Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y no se lo pierdan, amigos, no se lo pierdan porque se va a poner todavía más rojo cuando salga Don Roberto Centeno, que está que rabia. Pero antes de nada vamos a conectar con Meibo Petit. Buenas noches, Meibo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibo, ya te tenemos conectada, pero permítenos que vamos a hacer una recomendación a todos nuestros telespectadores, porque ustedes sabrán que la selección española está como una moto, ha estado como una moto. Sus jugadores tienen una resistencia física en cada día mayor y todo es gracias a un aparato llamado BioU. Ese aparato es bioregenerador y ha hecho que, lógicamente, tengan más capacidad pulmonar a la hora de respirar y, sobre todo, pues esos 8.000 litros de oxígeno que respiramos diariamente, pues estén puros y limpios, tanto de, digamos, de virus como de bacterias. Aquí tenemos la empresa BioU, una empresa de bioingeniería española llamada BioU. Tras otros 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de las mitocondias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida de millones de personas, pero en especial aquellas con problemas derronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química, llámenos al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar, le sorprenderá. Y ya estamos con... Hay que dárselo a Biden, que está fatal. Pero si no fuera por BioU, ¿Biden se había muerto ya? Ah, vale. Porque Biden, digamos ya, de hecho es una momia que le ha hecho andar BioU. Efectivamente. Yo sabía que algo pasaba. Algo pasaba. Había trucos, porque de hecho parece que Biden quedaría más joven. Meibor, ¿cómo está Biden? ¿Está más joven cada día o no? No, en lo absoluto. Se puede observar que cada día se aprecia algún deterioro de la salud, aunque la Casa Blanca ha señalado que sus exámenes médicos están en perfecto estado. Pero sí que está listo Biden, porque al parecer, bueno, hay una batalla ahora mismo en Estados Unidos, muy importante, que puede decidir las próximas elecciones, tanto de 2022 como la de 2024. ¿Por qué decimos que hay una batalla? Y ahí tenemos la noticia. ¿Pretende Joe Biden legalizar el fraude electoral? Pues lo parece. No sé si nos ponen la noticia. Ahí la tenemos. Esa noticia que nos dice Meibor que Joe Biden directamente lo que quiere es que no haya controles a la hora de votar y de esta forma, pues de alguna forma, legalizar ya el pucherazo que dio en su momento el Partido Demócrata, ¿no? Pues el Partido Demócrata ha estado impulsando una serie de movimientos y acciones legales. Una de ellas tuvo lugar esta semana que concluyó en el Congreso. Se sometió a votación un proyecto que se llama Por el Pueblo, el HR1, y en él se planteaba, uno, la posibilidad de cambiar toda la estructura electoral que en estos momentos está descentralizada. Es decir, cada estado tiene a sus autoridades electorales, esta ley la planteaba a nivel federal, y uno de los aspectos que más fue criticado por los republicanos y por otros expertos es el hecho de que ellos no quieren, bajo ningún concepto, que los votantes muestren un ID, una forma de presentación oficial emitida por un gobierno. Y eso ha indicado, y muchos países lo han aceptado como un elemento de fraude, porque ellos podrían, estando acá en Nueva York, ir a votar o enviar a otros dos o tres personas diciendo que soy yo. Es un elemento que ha sido criticado y por ello se han llevado a cabo una serie de reformas legales para, si se quiere, garantizar la integridad de las elecciones en varios estados como Florida, como Georgia, como Arizona. Y en estos momentos hay una discusión muy fuerte, porque no solamente son los demócratas los que están en contra que los votantes en Estados Unidos muestren su ID, su forma de identificación, sino también las grandes corporaciones tecnológicas. Hay que recordar que el tema de la presentación de un ID o una cédula de identidad emitida por un gobierno fue el elemento central por los cuales se hizo una enorme discusión en Georgia y las empresas grandes prácticamente condenaron a los políticos del Partido Republicano y al gobierno republicano de ese Estado por haber establecido una necesidad de presentar una ID o cédula de identidad a la hora de votar. Eso ha sido considerado, y por muchos años por los demócratas, como un elemento que desprecia al votante y ahora se habla inclusive hasta de racismo por el simple hecho de que una autoridad electoral le pregunte a alguien, desde el punto de vista oficial, quién es. Meibor, voy a leer, vamos a poner el siguiente vídeo donde habla de la policía del Capitolio, cómo se retiraba, estamos hablando del famoso 6 de enero, cómo ha salido un vídeo donde la policía del Capitolio se retiraba y dejaba pasar plácidamente a los asaltantes del Capitolio. Y además, en este vídeo vamos a ver un posible agente del FBI que facilitaba el acceso a los manifestantes del 6 de enero. No sé si nos lo ponen ya nuestros compañeros, a ver si nos lo ponen. Ahí en pantalla, con la policía del Capitolio, amigos, se retira tranquilamente dejando entrar y ahí vemos a un supuesto agente del FBI, cómo incita a entrar a la gente. Ahí ese señor con la bandera es un militante de Donald Trump que dice que no, que no asalte a la gente, que no tienen que asaltar. Y miren cómo se pone este señor. Era como los infiltrados, que al parecer, según estas noticias, podrían estar relacionados con el FBI. Y, pues bueno, la verdad que este vídeo se ha hecho viral porque rompe todos los indicios, todas las noticias que nos hablaban de que el asalto fue por los miembros de Donald Trump y al parecer no solo nos fueron los miembros de Donald Trump, sino que muchos de estos eran del Blind Lady Mother, algunos están relacionados con el FBI, etc., etc. Meibor, estas noticias lo que hablan a las claras de que el asalto al Capitolio no fue ni incitado por Donald Trump, sino más bien fue preparado incluso desde dentro por parte de miembros del Estado Profundo y esto lo demuestra, ¿no? Pues sí, lamentablemente ese vídeo no ha sido publicado en los medios corporativos de los Estados Unidos, sino que ha rodado en algunas redes sociales y de inmediato se le ha querido quitar no solamente la notoriedad, sino la veracidad de la información. En esta semana que acaba de concluir, la jefe de Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, anunció la creación de una comisión con la participación de un demócrata y una representante republicana que está considerada como rino, es decir, que tiene el partido republicano, pero que vota siempre con los demócratas. Y esto para estudiar lo que ocurrió el 6 de enero, tratando de fortalecer la narrativa de que fueron los seguidores del presidente Donald Trump quienes entraron y, bueno, prácticamente atacaron el Capitolio, señalándolos y calificándolos desde el punto de vista jurídico como terroristas domésticos. Esa investigación que se va a hacer, ya de por sí, muchos de los republicanos están señalando que está parcializada, porque no fue aprobada por un grupo importante, sino por el grupo demócrata que está en la Cámara de Representantes. Y allí, en esa discusión que se dio, se tocó el tema de que hay una serie de agentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos federal que participaron en ese proceso. También se ha cuestionado el rol que jugó la policía del Capitolio ese día y que todo apunta a una estrategia que tienen los grupos suburbanos terroristas como Antifa o Black Lives Matter, que son utilizadas como estrategias en otros países, es decir, que no son nuevas acá en los Estados Unidos y que establece que hay un grupo que ya está preparado para preparar alborotos e incitar a la gente a cometer delitos que se infiltran en las manifestaciones que son de orden pacífico para generar el caos. Y esto pareciera que fue, de acuerdo a muchos expertos, lo que ocurrió el 6 de enero. Ahora bien, nadie sabe si se va a hacer una investigación parcial o imparcial. Hasta el momento todo luce que va a ser parcializada y que tiene como objetivo establecer la narrativa que ha iniciado desde el día 6 de enero los grupos del Partido Demócrata y los medios que están apoyando al actual presidente Joe Biden y a la señora Nancy Pelosi. Meibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo para ustedes también y feliz noche. Feliz noche. Y muy rápido. Muy rápido. Ahora que decía Meibor el tema del ID, de la identificación de los americanos. Que Biden quiere que la gente vaya a votar sin presentar el DNI. Sí, ya, como aquí, aquí en Correos, tú vas y no tienes que presentar el carnet de identidad. Pero aquí ahora, entroncando con lo anterior, con lo de la ley trans, usted sabe que lo que quiere el Ministerio de Igualdad de la señora Montero Montera es que desaparezca el sexo en el carnet de identidad. Es decir, como es un lío, porque a ver qué pones, ¿no? Sí, bueno, cualquiera de las opciones que usted ha dicho. Claro, pues entonces que no ponga ni que usted mujer, ni hombre, ni nada. Binario. Ni binario ni nada, porque menudo lío. Entonces, va a desaparecer. Bueno, pues, como esperemos, esperemos que no desaparezca y que no siga esta locura. Don Pío Moa, ¿qué opina usted de estas noticias que salen del asalto al Capitolio? Primero, de que Joe Biden quiera legalizar el pucherazo. Sí. Y segundo, que el asalto al Capitolio, al final, se están saliendo ya noticias donde se dice que estaba preparado de estar dentro y que no fue incitado, lógicamente, por Donald Trump, que era un plan previo. Eso es muy posible, desde luego. Ahora, lo más importante en estas elecciones es que revelan una crisis profunda de la democracia en USA, porque no es normal que prácticamente todos los medios, todos los medios de masas estuvieran a favor de los demócratas cuando la mitad de la población no estaba a favor de ellos. Es como, es una situación que se está dando en España también. Lo que llamo la triple M, medios de manipulación de masas, M, diga lo que quiera, está en una misma orientación política y que no tiene nada que ver con lo que piensan montones de personas. Es decir, cuando los medios de masas, que son los que tratan de crear opinión, están todos en una misma dirección, eso ya no es democracia. Necesariamente tiene que haber medios que representen las ideas y las tendencias de una masa de la población. Y esa masa de la población se ha demostrado que es la mitad en USA. Y aquí se hará más de la mitad si las cosas van como es debido. Y si nos decidimos a impedir todo este golpismo que está en marcha. Pero insisto esto, que los medios de masas sigan una determinada línea en general, eso es la destrucción de la democracia. Usted sabe, don Jesús, que efectivamente yo en más de una ocasión he sido crítico con Donald Trump por sus formas fundamentalmente, no por el resultado de sus políticas que en línea general se han sido bastante buenas. Pero esto que está comentando don Pío ahora, esto no es que sea solamente de Estados Unidos o de España, esto es global, esto se está produciendo en casi todo el mundo y es muy preocupante, porque es una manera de controlar absolutamente a toda la población, porque los principales medios, que ahora ya sabemos, las tecnológicas y los medios están muy entroncados, al final deciden, y esto lo publicaron, lo publicó la revista... Time, dijo, teníamos que hacer algo para echar a este personaje del poder. Y lo hicieron. Hicieron lo que les dio la gana y ya se ha descubierto que efectivamente algunas de las cosas que hicieron no se podían hacer. Y censuraron las opiniones del señor Trump, sin tener las que censurar, y de toda la gente que les dio la gana, porque lo consideraron oportuno. Y eso es muy preocupante, porque eso mismo que ya se ha hecho en Estados Unidos para echar al señor Trump y han visto que lo pueden hacer, efectivamente se puede hacer y se está haciendo ahora en muchos otros países del mundo. A mí, como ciudadano de a pie de la calle, me preocupa enormemente, porque eso arrasa con todo. En la Unión Europea vi el otro día un informe, porque dicen que Polonia y Hungría no son democráticos. Bueno, un informe sobre la actitud política de la prensa. Más o menos la mitad de la prensa en Hungría y en Polonia están contra el gobierno. En Francia, en Inglaterra y tal, no pasa eso. Todos están a favor de la opción que defiende la Unión Europea y, por supuesto, en España, que es la opción LGTBI y todas esas historias. Claro, hemos llegado a un momento en que lo que define la sociedad es la ideología LGTBI. Pero todo eso viene financiado. Sí, claro. Todo eso viene financiado. Y por eso, efectivamente, muchos gobiernos, no solamente aquí en Europa, sino en todo el mundo, al final, entran por ahí, porque eso es la nueva doctrina que viene y que se tiene que imponer, porque al final lo que se está trasladando es una forma de ver la vida. Y esta forma de ver la vida tiene que cambiar. Usted no tenga hijos, porque para qué va a tener hijos, eso es una cosa mala. En fin, la familia no es importante porque nos están cambiando el mundo. Nos tenemos que dar cuenta de que hay una operación para cambiarnos el mundo y esto de la ideología de género es una parte fundamental. Y ahí están pegando. Fíjense aquí también en la política, una política que fomenta el aborto masivo y al mismo tiempo la inmigración masiva. ¿Eso qué significa? Eso significa algo, claramente. Pues amigos, estamos ante una dictadura, ante una dictadura mediática de pensamiento que desde aquí, desde la resistencia, pues vamos a luchar, lo repetimos mil veces, nosotros nunca nos vamos a poner de rodillas ante el marxismo cultural, porque solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y para hablar de personas que están dentro de la resistencia y que están haciendo iniciativas para, bueno, cambiar esta sociedad, tenemos que conectar con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Don Roberto Centeno, amigos, que va a liderar a partir de hoy una iniciativa para boicotear a todas esas empresas que de una u otra forma colaboran con el golpismo catalán. Porque ya que nuestros políticos no quieren parar el golpe, nosotros por lo menos vamos a parar a las empresas que financian el golpe. ¿No es así, don Roberto? Bueno, vamos a contar pura y simplemente la verdad de lo que está ocurriendo y luego vamos a exponer cuál sería la solución o qué es lo que podría hacer estos millones y millones de personas que están asombrados ante lo que está ocurriendo y que se encuentran indefensos, pero que no están tan indefensos como ellos piensan. Tienen en su mano el poder darles un golpe brutal a esta panda de miserables. Por ejemplo, y además reacción a los golpes, fíjate, querido Jesús, queridos amigos, que el cercle de economía, que es donde está, es auténticamente el nido de víboras del empresariado catalán, donde están la mayor parte, bueno, donde están, sí, donde están todos, no todos los que están son, pero ahí están todos los que sí son. El cercle de economía. Bueno, pues tenían preparado una declaración que por otra parte ya la han hecho, pero la querían hacer más formal para apoyar a la organización criminal que dio el golpe de Estado. Bueno, pues al final han dado marcha atrás. ¿Por qué han dado marcha atrás? Porque se les han enfrentado Botín, Ana Botín, del Santander, Payete de Telefónica, y Pablo Isla de Inditex o Azara, como quieran ustedes, y han dicho que si iban por ahí, ellos no iban. ¿Y qué han hecho estos? Pues han dado marcha atrás. Y es que luego, en el fondo, son unos auténticos cobardes. Por eso, señoras y señores, solo una actitud firme de los ciudadanos puede cambiar esto. Porque miren ustedes, la Generalitat, los independentistas, llevan años, esto no es de ahora, llevan ya bastantes años, boicoteando, mediante toda una serie de campañas institucionales, llevan años boicoteando los productos españoles. ¿Qué es lo que el leitmotiv de estas campañas institucionales? Sean patriotas y compren productos de proximidad. Esa es el leitmotiv de la campaña. Esa es la campaña que se está haciendo desde la Generalitat. Don Roberto, yo le voy a poner en pantalla empresas que son cómplices, unas son cómplices del golpismo, y otras empresas son multinacionales con sede en Cataluña. Se las vamos a poner en pantalla. Y yo quiero que... Le voy a ir preguntando, no nos va a dar tiempo hoy. Ahí tenemos, por ejemplo, MediaPro, Plaza Llanes y Colacao. Háblenos de estas tres empresas, para empezar. Pero, perdón, es que hay una cosa que es previa. Quiero que sepan, todos aquellos que me escuchan, que como consecuencia de este boicot institucional por parte de la Generalitat a los productos no fabricados en Cataluña, el superávit comercial que tienen las empresas catalanas con el resto de España es de casi 20.000 millones de euros. 19.700 millones de euros. Una auténtica salvajada. Miren ustedes, en un debate que tuve con Artur Mas hace ya algunos años, creo que fue en la 5, él decía, es que las empresas catalanas fabrican muy buenos productos. Y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que fabrican muy buenos productos? Si tiene un déficit con el exterior de 17.000 millones de euros, si las empresas catalanas fueran tan buenas y fabricaran tan buenos productos, no tendrían un déficit gigantesco con el exterior de 17.000 millones de euros, porque los productos catalanes se los quitarían de las manos. Fíjense, y con esto termino y ya empezamos lo que hablar de empresas en concreto, fíjense hasta qué punto, esto es falso, que las empresas catalanas venden en Cantabria, que es una comunidad pequeñita, 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 venden más que a los Estados Unidos de América, que son el primer mercado mundial. Pero ¿cómo pueden ser tan golfos estos tíos de decir que fabrican, fabrican las empresas catalanas, son muy buenas y fabrican productos de mucha calidad? Bien. No, Roberto, como esto, como vamos a hablar durante varios días, y nos lo da tiempo a todas las empresas, pues le hemos puesto el primer gráfico, para que usted lo sepa, y quería que habláramos de MediaPro, Plaza Llanes, Colacao y Casa Tarradellas. Que nos hablara de esas cuatro empresas, de qué manera están contribuyendo, digamos, unas menos, en menudo nivel, y otras más con el golpe. Pues vamos a ver, no, lo que le quiero, y perdóname, pero lo que el llamamiento que quiero hacer es que ustedes, que están desesperados, los millones de españoles desesperados, y todos los españoles de buena fe, lo que tienen que hacer es dejar de comprar ya mismo, ya mismo, productos fabricados en Cataluña. Que cuando vayan a los supermercados, se tomen la pequeñísima molestia de mirar dónde están fabricados, y aquellos que estén fabricados en Cataluña, los dejan ustedes en el supermercado. Bien, dices MediaPro, bueno, ahí tenemos al señor Roures, que es uno de los principales enemigos de España, y que, a través de la sexta, ha hecho, gracias, a que fue salvada, por el cobarde y el traidor de Rajoy, bueno, el daño que ha hecho y está haciendo, es que ya casi está al nivel del daño que están haciendo a España y a la libertad, el país y sus medios. Es decir, esa yo la pondría como muy importante, y lo que tienen que hacer ustedes es, dentro de la programación que tengan de canales, que borren ustedes la sexta. Eso para empezar a hablar. Don Roberto, nos quedan dos minutos para acabar el programa. Bueno, Y le voy a repetir de nuevo la pregunta. Vale, hemos hablado de MediaPro, nos quedaría hablar de Plaza Janés y Colacao, porque no nos daría tiempo más. Un minuto cada uno. Plaza Janés, que, bueno, es una empresa editorial importante. Fíjense si serán eficientes, que me comentaba César Vidal el otro día, que esta gente, cuando ha salido fuera de España y no ha tenido la protección de ministros, del gobierno y de todos los traidores que pululan por ahí, ha invertido muchísimo dinero en Europa y ha fracasado estrepitosamente. Bueno, estos son parte de esta gente. De esta gente. Y vamos a hablar solo ya de Colacao. Bueno, la de las familias más rabiosamente, más rabiosamente, antiespañolas. Así que, si compran ustedes Colacao, están comprando ustedes el producto a un enemigo de España. Es bien cierto que Colacao ha cambiado su sede social no sé muy bien dónde, pero claro, eso significa que han alquilado un pisito y tienen dos personas y Manolo y Manolo el del bombo. Porque todo el Colacao se fabrica en Cataluña. Así que ya saben ustedes, tienen muchos otros productos para comprar que compiten con el Colacao. Así que, háganlo ustedes y no compren esto. Yo le voy a decir una cosa, a mí me encantaba el Colacao y desde el golpe de Estado he dejado de tomarlo. Don Roberto Centeno, le digo algo. Vamos a seguir con este tema. Si usted se compromete desde aquí, desde el Mundo Rojo, vamos a tener una sección especial para seguir hablando de las empresas que colaboran o de las multinacionales que están en Cataluña. ¿Qué le parece? Me parece estupendo y encantado de hacerlo para que la gente sepa la verdad, pero lo que tienen ustedes que saber es que el boicot que nos hacen a nosotros nos cuesta 19.700 millones de euros y que ya es hora de que ustedes se despierten y en vez de quejarse y llorar por las esquinas empiecen a hacer algo útil y esto es utilísimo porque desde el momento en que ustedes dejen de comprar productos catalanes de la misma manera que estos miserables del cercle se han arrugado cuando Botín, Payete y Pablo Isla les han dicho que no asistían a la reunión y se han arrugado ya verán cómo se arrugan todos estos miserables si hay un boicot en condiciones a los productos fabricados en Cataluña que es lo que les estoy pidiendo desde aquí a todos los españoles pues un fuerte abrazo cuídese usted don Roberto Centeno muchas gracias hasta pronto estamos fuera de tiempo si queréis para cerrar 30 segundos sobre este tema yo quería decir simplemente que tengo un blog que se llama Más España y Más Democracia en el que entre otras cosas estoy poniendo una galería de charlatanes de todos estos pseudo historiadores con tanto prestigio desde Preston Viñas etcétera y que lo pueden visitar llevo ya 22 con ellos y es una manera muy buena de aprender historia a partir de la crítica y aparte también una manera muy buena de aprender historia de lo que pasó en la segunda república aquí lo tenemos la segunda república española que ya va por la tercera edición no va por más va por más este es de la tercera pero va por más o sea amigos si ustedes quieren saber la verdad compre los libros de Pío Moa el historiador que abrió los ojos a la España que estaba oscura y don José Antonio Vera algo que objetar que yo me voy a comprar el libro inmediatamente ya lo he encargado lo traeré para que me lo firme don Pío si tiene a bien claro yo la verdad que soy muy fan de don Pío Moa yo también desde hace muchísimo tiempo y le voy a decir por qué porque sentía una sensación de culpabilidad de ser de derechas hasta que descubrí la verdad que la única opción honrable en este país es ser de derechas debía haber una izquierda decente pero por desgracia no la había claro pues amigos nos vamos ya decíndoles a todos ustedes que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga España hasta la próxima semana España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167